Estoy convencidísima de que mucha gente de casa ya te conoce, quien no es seguro que habéis oído hablar de ella, porque dejó atónito al jurado de Factor X británico y ya tienes un disco nuevo en la calle. Casi, casi. Estamos terminando de preparar el disco que sale con EMI en el Reino Unido. Y nada, ahí trabajando. Bueno, ¿y cómo ha surgido esto de ponerle voz a Valientes, la nueva serie de 4? Pues un día me llamaron de 4, que sí, quería componer los temas y dije que claro que sí, cantarlos y todo. O sea, que además la competición también, o sea, la composición también es tuya. Sí, la composición es mía, sí. Bueno, increíble. Oye, cuando participaste en Factor X, yo sé que también tenías cuerpo de baile. Sí. Y es que tenemos algo en común. Momento, momento, momento. Hola, Benji. Hola. Que no me lo creo tú eres aquí. Gracias, Ben. Tú eres un artista increíble. Es mejor. Y, pero lo que es más importante para mí es, tú eres mi gitana y yo te quiero. Mucho merda. Cuéntalo, te explica esto porque se van a pensar que esto pasa en todas las actuaciones y no es así. Exactamente. Ben era uno de mis bailarines en la gira que hice por el Reino Unido. Y ahora es más que eso, ¿no? Y ahora surgió el amor, o sea, que tenemos algo en común que nos está con las manos quietas, por Dios. Oye, vamos a tener la oportunidad de poder escuchar además esta canción con voz en directo. Sí, voz en directo. Qué lujazo. Pues Ruth Lorenzo está con nosotros. Bienvenida. Gracias. 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 Si tú no estás, quiero ser valiente, voy a ser fuerte, quiero ser valiente. Quiero en un carrusel, en un mundo simple, un bufón sin su rey y ya no sé escapar de ti o quedarme junto a ti. Quiero ser valiente, voy a ser fuerte para sobrevivir, escapar de ti, no quiero, no puedo. Quiero ser valiente, voy a ser fuerte para sobrevivir. Si tú no estás, quiero ser valiente, quiero ser valiente. Escapar de ti o quedarme junto a ti, quiero ser valiente, voy a ser fuerte para sobrevivir. Quiero ser valiente, voy a ser fuerte para sobrevivir. Quiero ser valiente, voy a ser fuerte para sobrevivir. Gracias, muchísimas gracias.